hace un frío de verdad ya hoy vamos a tener un día complicado es un día de estos que dices no sé lo que puede pasar mira cómo ha subido algo al cogerlo el calamarito confiemos carlos sin salabre eres más tonto que decirlo vale 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 bastante contento vamos a bajarla abajo un choco gordísimo que aquí lo tenemos vamos a intentar otra pasada la mañana va a ser muy corta se va a levantar un viento bastante fuerte viene viento sur hay que aprovechar si podemos coger uno más pues fantástico y te tengo y te tengo ahí tenemos actividad debajo vamos a clavar pero vamos bueno pues nada muy prontito son las 8 hemos estado una horita haciendo tip run han salido dos muy buenos chocos uno de ellos bastante grandes quizás más de lo que me gustaría porque es enorme y luego un par de calamares pequeños pero bueno hemos tenido otros tres o cuatro ataques chocos se nos han soltado varios algo que ocurre con frecuencia no quiero gastar mucho tiempo haciendo calamares si todo va como la previsión indica dentro de una hora ahora hay algo va a entrar un viento bastante molesto un garbí un viento sur muy marcado que me va a dificultar mucho la pesca por eso hay que estar muy atento a la previsión y planificar de un poco la salida es súper importante planificar de la salida en base a lo que a lo que piensas que puedes hacer o que te puedes encontrar entonces eso hoy muy poco rato y eso que hay mucha actividad hoy hubiese sido un día de la hostia si me dedico a hacer una jornada de tip run pero nada vamos al sitio pondremos primero los calamares que aguantan menos que las sepias y son mejores para mí es evidente calamar va mucho mejor que la sepia al menos en esta zona sé que hay compañeros por ahí por por la zona de valencia y tal que me dicen que la sepia es fantástica seguro que sí aquí he tenido he cogido con sepias y peces pero nada que ver con el calamar al calamar si hay un depredador si hay un dentón si hay una serviola si hay algo y le pones un calamar cerca lo va a reventar sin miramiento sin miramiento el choco se lo piensan se lo piensan y se lo repiensan pero bueno vamos allá decidimos que calamar ponemos pues es este que tiene un color bien bonito y esta mía vamos a ver y el calamar y bueno Vale, vale Que bueno Que bueno Se me ha soltado Se me ha soltado, porque se me ha soltado Porque se me ha soltado Era muy bueno, era muy bueno Era muy bueno Porque se me ha soltado Porque se me ha soltado Me cago en su puta madre Me cago en su padre, que dentón más bueno Vaya pedazo de dentón Que cacho de dentón Joder tío, de verdad Me cago en su padre Era buenísimo Era bueno, bueno, bueno Pero bueno, bueno Era bueno que te cagas Que buen dentón Se me escapa Me cago en la madre Que te trajo Vaya dentón bueno Se me escapa Vaya dentón bueno Se me escapa Que puta rabia Que rabia tío Vaya dentón bueno Bueno Vaya dentón bueno Bueno de verdad Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me hemos tenido suerte Vamos a probar con un choquito Ahora No me gustan tanto Pero vamos a probar Vamos a probar a ver que tal Bueno Vamos a ver A ver si tenemos suerte Ahí va Con el choquito A ver si hay suerte Con el choquito Esa es la diferencia El calamar Me han reventado Los dos calamares Siendo un segundo Y la sepia La sepia cuesta 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 Que le pueden meter Si Pero cuesta La sepia cuesta Un mundo Y la sepia cuesta 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 hay algo, hay algo, hay algo no sé qué es, pero hay algo cómetelo 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 cómetelo, tío hay algo que ha picado y está ahí y a ver qué coño se ha comido la sepia manda huevos, manda cojones la cosa pero la han reventado ojo a la reventada vamos a gastar el último cartucho vale cielo, pues déjame que ponga una sepia que la tengo, la pongo y nada, estaré un cuarto de hora con ella, vale, es que me acaban de reventar una ¿qué es el choco? Ya como último cartucho Ponemos esta Vamos a bajarlo un poco más Porque hay algo ahí Que se lo está mirando Hay algo que se lo está mirando bien Le van a pegar Le van a pegar Le van a meter seguro Le van a meter seguro Le van a meter seguro Ya se levanta el aire En el que hablaba Ya se levanta Garbí Y en media hora Aquí no se puede ni estar Le voy a hacer la última pasada No se puede ni estar Esto puede ser una serviola No creo que sea Denton Dentonazo Dentonazo Del 15 Bien coño bien Nos retiramos Pues bueno Me despido Ha sido Un día complicado Como dije Siempre hay que estar súper atento A la previsión Efectivamente Son las 11 Se ha retrasado un poco más De lo que yo me pensaba Pero ya empieza a soplar Bastante fuerte Ha sido una jornada corta Pero al menos entretenida Yo me lo he pasado bastante bien A primera hora Bastante actividad de calamares He sacado Un par Un par de chocos guapos Y he tenido Unas cuantas picadas Los dos calamares Muy rápido Que se han reventado Pero los chocos Cuestan La verdad es que cuesta Pero bueno Muchísimo resultado Un buen tentón Papá Julio se va a poner a contento Y ya está Sin más Espero que sea entretenido Quiero dar las gracias Por el apoyo Que le estáis dando Al canal Últimamente Estoy muy contento Sobre todo La interacción La gente Y todo Y nada Espero que os guste Como he dicho No quiero repetir Si os gusta Y le dais apoyo Os voy a agradecer Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vamos!